Es jueves 20 de octubre y en 3pm.com.mx tenemos la información más destacada del Estado de México. Te compartimos nuestra portada. Secuestro y extorsión, delitos que aumentaron en Toluca, otros bajaron, Zamora Morales. Salarios fuera de límite, alcaldes de MTP, Tlalnepantla y Huixquiluca. Tres meses anegados con aguas negras, denuncian enfermedades y omisiones de gobierno. No hay gran inseguridad en MTP, asesinato de juez hecho aislado, López.